Bueno, esto es el misterio marítimo Más grande del siglo Por parte del papucho de Dross Así que Veamos, veamos cuál es Nuestro mundo alberga Muchos misterios Sí, todavía falta mucho que descubrir Los más sórdidos, oscuros Y horrorosos Procedidos Oigan, este turno de vos no es el Dross de hace Cuatro años Me gustaría saber Qué opinan ustedes Ese manto infinito Que causa fobia a algunos A veces por razones Justificadas De las incursiones del hombre De los seres no han tenido Varias de las historias más Extrañas Pero ninguna tan rara ni sórdida Como lo que ocurrió una noche De junio del año 1947 En una nave Neerlandesa Llamada Ouran Medan ¿Qué pasó aquí? Hace años en un top 7 De misterios Pero hoy Vas a conocer toda la historia En su vasto Y azaroso horror El carguero A pesar de ser de procedencia Europea Estaba destinado a operar En aguas del sudeste asiático De ahí su nombre Este mapa ¿Qué caño será? Australia Indonesia Filipina Oigan ¿Sabían que En Indonesia De aquí Aquí Si lo extrapolas Es más grande que Europa Que toda Europa Increíble Increíble ¿No? A la verga A la verga A la verga Y llevaba ¿Qué pasó? Otras veces Hasta que una noche Ocurrió algo extraño Voy a adivinar Encontraba un fantasma Se hundió el barco Desapareció la tripulación O vino un alien Y se los cogió a todos Así es lo que opino yo El buque estadounidense Silverstar Que andaba viajando Por el estrecho de Malacca Recibió una perturbadora Señal de socorro Las palabras Que venían A la verga Valle Eran terriblemente extrañas Y helaron la sangre Al marino Que las recibió Todos los oficiales Incluyendo el capitán Están muertos En el puente Posiblemente La tripulación Entera Está muerta También A la verga A la verga La Silverstar Envió inmediatamente Señales a tierra Informando de lo sucedido Y desde tierra Informaron a la vez Que varios otros cargueros Que navegaban relativamente cerca Habían recibido a su vez Palabras más Palabras menos Señales de auxilio también No, casi nada ¿Qué pasó? La procedencia de todas ellas Era exactamente la misma El Ourang Medan A la verga El Silverstar Por ser no solo el primero Que recibió el llamado Sino además El más cercano Tendió de curso Para ir a investigar Encontraron horas después A la nave europea Navegando sin rumbo fijo Completamente a oscuras A la verga Armados con linternas En botes de socorro Los En serio Solo con linterna No joda Agárrate un Sila ahí Por si acaso No está de más Los marineros de la nave americana Se subieron a Ourang Medan Con mucho esfuerzo Luego de hacer un escándalo Allá abajo Nadie les contestaba A bordo Caminando en un grupo compacto A tientas y con cuidado Con un puñado de luces Alumbrando ansiosamente A la penumbra Aquí y allá Comenzó el horror Los cadáveres estaban apilados A lo largo y ancho del carguero Algunos cuerpos Yacían sobre los controles La mayoría estaba en el piso El mensaje había enunciado La verdad Absolutamente Toda vida A bordo del Ourang Medan Incluyendo un perro Había muerto A la verga Pobre perro He aquí un grande Y muy extraño misterio ¿Cuál? Absolutamente Todos los cadáveres Estaban boca arriba Y Entonces ¿Quién mandó la señal? Si todos estaban muertos Y con los rostros Cruzados Por las más grotescas expresiones En un paroxismo De horror absoluto Así nada Los marineros Del Silverstar Se escandalizaron Seguro que vieron Un concierto de Kuno Porque otra explicación No hay Los oficiales Lograron tranquilizarlos Y ponerlos A hacer las labores Necesarias Para amarrar Al navío Y remolcarlo Con el fin De que se llevara a cabo Una investigación Exhaustiva A la fecha Una de las teorías Más populares En un intento De explicar Este misterio ¿Qué pasó? Es que el Ouran Medan Llevaba una carga Tóxica Que de alguna manera Se derramó Sin embargo Este argumento Ha sido descartado Varias veces Por una simple razón ¿Por qué entonces Nadie en la tripulación De la nave Estadounidense Se vio afectada Luego de horas Trabajando a bordo Del navío Neerlandés Se disipó Y es que los americanos No llegaron días Sino apenas Horas después De la llamada De auxilio No tiene sentido Que un material Tóxico Tan potente Como para matar A todos los seres Humanos Que trabajaban En todos los extremos De un buque Tan grande Se haya disipado En tan poco tiempo Si tiene sentido Porque ¿Qué fue eso entonces? Esta historia Termina de manera Enojosa Pues mientras Se remolcaba Ouran Medan La sala de máquinas Inferior de la nave Aparentemente Se incendió Produciendo una explosión Que fue suficiente Para hundirlo Llevándose con ella Toda esperanza De tan siquiera Empezar a dilucidar Lo que ocurrió Que cagada Algunos Y tal vez Con mucha razón Llegan con sí mismo Que semejante cosa Haya sido una coincidencia Eso fue un encubrimiento Que el lugar Donde ocurrió Este evento Es conocido Incluso en la actualidad Por ser una zona Extremadamente conflictiva Lleno de extrañas Tragedias marítimas Y aéreas Sin ir más lejos El vuelo MH370 Desapareció En esta zona También Y eso Por contar Tan solo uno De muchos Eso seguramente Fue un encubrimiento Porque Una verga No se me ocurre Que otra cosa Pudo haber sido Porque Para que casualmente Las alas Incendi Y luego Echeplote Y une al barco Como Demasiada casualidad Demasiada Muchísimos casos Raros Sin dudas Aguas del mundo Con historias Bastante macabras Para contar A la verga Cierto Si el video Te gustó Por favor Dale pulgar arriba Y compártelo Con tus amigos Bueno Gracias a todos Por este video Fue como Interesante Me gustaría saber Más bien Que habrá pasado Con esta gente Para mi Como que Llevan algo ilegal Que los mató Y lo encubrieron Porque No se Otra explicación No se me ocurre Así que Bueno pues Bueno amigos Eso es Por el video De hoy Sin más que decir Nos vemos